En el club de juegos de mi universidad, hace no mucho unas alumnas me presentaron un juego online. Inequivocadamente lo reconocí como uno de los más antiguos que se siguen jugando en la actualidad. Este es el Parchisi, y es la versión española de un juego que tiene muchísimas variantes y versiones alrededor de todo el mundo. Ludo, la versión inglesa, es una de las más populares en el mundo. Parchisi fue la versión de Parker Brothers. Sin embargo, este juego tiene su origen en la India. De hecho, muchos de los juegos clásicos surgieron en este país, como Serpientes y Escaleras y El Ajedrez. Vamos a tratar de descubrir el origen de este juego. Y para ello vamos a recurrir a registros arqueológicos. Sin embargo, empezaremos explicando las reglas, porque esto nos va a dar algunas pistas. En la India parece haber dos principales versiones, el Chaupar y el Parchisi. A esta familia de juegos se le conoce como juegos de cruz y círculo. Y entre las numerosas versiones que hay en todo el mundo, está el Kimball en Finlandia, el Jus de Petit Chevron en Francia. Y aunque todos tienen medidas diferentes y algunas particularidades, la mecánica básica es la misma. El objetivo del juego es recorrer todo el tablero con tus piezas para entrar por la columna central que te corresponde. En la mayoría de estos juegos te puedes comer una pieza si caes en una casilla que ya esté ocupada. Esta pieza tendría que ir al principio del juego y volver a empezar todo el recorrido. En algunas versiones hay algunas casillas seguras en las que no puede ser comido. Y el primero, en sacar todas sus piezas, gana el juego. Si recuerdan nuestro video del juego real de Ur, las reglas son sospechosamente similares. En ambas tienes que recorrer todo el tablero por medio de tiradas, te puedes comer a las piezas enemigas y el objetivo es sacar todas tus piezas. Entonces, ¿existe alguna relación entre el Pachisi y el juego real de Ur? Así como el Nefataful viajó por todos los territorios con influencia escandinava, vamos a tener que buscar registros arqueológicos de la influencia babilona. Y para ello recurriremos al experto en juego de mesas antiguo, Irving Finkel. Al viajar a India, Finkel encontró un juego en el templo de Kedaresvara, muy similar en configuración al juego real de Ur. En los dos hay tres columnas y una columna central más larga. Al seguir buscando en la India, tenemos que los judíos de la región de Kochi estaban jugando hasta hace muy poco un juego que se llamaba Asha. Aunque el juego varía un poco, realmente al conocer las reglas vemos que es un descendiente directo del juego real de Ur. Este nunca se extinguió, sino que sigue jugándose todavía por una pequeña comunidad de gente en la India. Y de hecho, el Vagamont tiene un origen muy similar. Después de todo, las reglas son prácticamente iguales. Hay que recorrer todo el tablero con tus piezas, comiéndote las piezas del contrario. Ahora, ¿cuál es la relación con el parchís? Estos juegos son para dos personas. Una hipótesis podría ser que cuando en la India quisieron adaptar el juego real de Ur, o el Asha, a cuatro personas, entonces es cuando surge el parchís o pachísi. El pachísi tiene una retícula de tres columnas y al final del recorrido tienes que pasar por en medio, al igual que en el juego real de Ur. Entonces, no es tan descabellado pensar que, si juntas cuatro de estos tableros, entonces tienes un tablero de pachísi. Los primeros indicios del juego datan del siglo II a.C., pero tenemos una evidencia concreta en el siglo VI con esta pintura de Shiva y Parvati jugando algo muy similar a Chaupar. Reconocemos que es el Chaupar por los dados muy característicos del juego. Señala Rousselet que el emperador mogol Akbar en el siglo XVI jugaba pachísi en un jardín con un tablero gigante y usaba esclavos como piezas. En el siglo XIX tenemos que John Hamilton registró el parchísi en 1867 en Estados Unidos y Alfred Collier registró el ludo en 1891 en Inglaterra. Para las tiradas el juego original utilizaba caracoles y dependiendo de cómo se mostraban era cuánto podías avanzar. El ludo lo simplifica todo y nada más recurre a una tirada de dados. Y esta versión fue reintroducida a la India y ahora es una de las más populares en todo el mundo. Ahora vamos a hablar del patoli. Este era un juego muy popular en Mesoamérica y hay indicios de que se jugaba ya en Teotihuacán. Al ver el tablero es tentador hacer una conexión con el pachísi. El antropólogo Adam Zomhovel así lo pensaba aunque realmente no hay ninguna prueba de la influencia hindú en Mesoamérica así que lo más seguro es que se hayan desarrollado independientemente estos dos juegos. Actualmente no conocemos todas las reglas, las reconstrucciones que se han hecho son inexactas y lo que pasó es que los españoles prohibieron el juego. Entonces no quedó nadie que lo siguiera jugando y que pudiera preservar las reglas como se jugaban antiguamente. Existen dos descripciones del juego. Una es en el Códice Florentino y otra es en el Códice Durán. Las reglas que vienen en el Códice Durán son un poquito más completas. Mientras que el pachísi original utilizaba caracoles, el patoli utilizaba frijoles con marcas de un lado y estos se tiraban para ver cuánto avanzaban las fichas. Al igual que en el patoli parece ser que se tenía que recorrer todo el tablero para sacar también las piezas. El número de casillas en el tablero era de 52. Este número es muy significativo para los aztecas porque cada 52 años se celebraba el fuego nuevo. Entonces parece que hay una connotación religiosa al juego. Cada vez que se tiraban los dados se invocaba a Macuilzóchitl. Entre las diferencias del patoli y el pachísi no parece ser que se comieran las piezas de los otros jugadores. Este es un desarrollo muy particular de los juegos de la edad de bronce. mientras que no va tanto con el pensamiento mesoamericano y las descripciones que hay en estos códices no hablan nada de comerse piezas. Y pues bueno, hemos hecho un recorrido por todo el mundo y parece ser que los juegos de mesa son universales. Podrán surgir y caer imperios pero las actividades lúdicas permanecen. Existen pruebas de que se siguen jugando actividades lúdicas que se practicaban hace miles de años. Los tableros más antiguos que se conocen tienen 9000 años de antigüedad en el Neolítico. Parece ser como una hipótesis que los humanos en cuanto empezaron a tener una vida sedentaria tuvieron tiempo para desarrollar estos juegos de mesa. Vamos a dejar hasta aquí el video. Muchas gracias por verlo. Espero que lo hayan encontrado interesante. Si tienen algún comentario o pregunta no duden en dejarla en la parte de abajo. También les sugerimos que nos sigan en redes sociales y se suscriban si aún no lo han hecho. Muchas gracias. Hasta luego. Las juegas de este... Las juegas. Y Alfred Collier registró el ludo en 1869... No es cierto. 91. Madre.